Internet a un paso de tu casa Bueno, un proceso muy bonito porque realmente al adulto mayor no se tenía en cuenta pero dado el caso que empezaron como a capacitarse, a alfabetizarse entonces yo los invité y ya ellos con ese temor al computador como que ya lo fueron perdiendo y poco a poco pues ellos ya se fueron adaptando al computador Aparte de que el beneficio ha sido para los niños, también incluimos a los adultos entonces ellos les gustó mucho porque a través de esa herramienta ellos aprendieron a sumar, a restar porque ellos no sabían, ellos llegaron acá a analfabetas Aparte de esto aprendieron a hacer negocios, ya supieron sumar, ya no se dejaron robar Por internet nos enseñaron como es el modo de sembrar el tomate Tomate de guiso y habichuela, pepino, cocombro, como que también sembramos Ella nos repartía entre todo lo que, si íbamos ella nos repartía y ella tomaba fotos Si nos tocaba ya dos tomates, nos repartíamos uno por la mitad Si se tomaba harto tomate esa vez Por medio de internet aprendimos a trabajar eso Con Vive Digital, más cerca de tu casa Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital